Ya Ya no puedo más, ya no quiero más Despertar así, sin libertad Encerrada aquí, con tanta oscuridad No, no, ya no puedo más, ya no quiero más Despertar aquí, sin tu mirar Tus ojos son la luz de este lugar Ya no puedo más, ya no quiero más Despertar así, sin libertad Encerrada aquí, con tanta oscuridad No, no, ya no puedo más Echar sin ti, ya no quiero más Seguir sin ti, tus ojos son la luz de este lugar Ya No aguanto Hoy Me pierdo Ya No aguanto Hoy Repiento I don't wanna do this anymore I cannot do this anymore When I wake up in the freedom of my life No, no I don't wanna do this anymore I cannot do this anymore Without the light I see in your eyes Need to hold on to I feel falling Can't hold on to this It's crazy Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más No, no Ya no puedo más 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 No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!